SEMA, Centro de Excelencia Médica en Altura, con más de 10 especialidades, presenta El Dato de la Semana El 22 de octubre del 2011, el emblemático Miguel Calero jugaba su último partido como profesional, donde más sino en su casa, en el Estadio Hidalgo. Los Pumas fueron testigos del adiós del Cóndor, e incluso de su última tajada, hecha de un disparo del veterano Juan Francisco Palencia. ¡Palencia, de frente a la portería! ¡Palencia! ¡Ah! ¡Notable! ¡Sobresaliente Calero! Sí, Miguel, ríete, papá. Y en el segundo tiempo, esta es la más impresionante de todas. Cinco años después, durante el encuentro de la fecha 5 de la apertura 2016, de nueva cuenta los Pumas fueron el rival de los Tuzos, solo que ahora no fue el Cóndor quien les puso un alto, fue su hijo. Juan José Calero Sierra anotó dos de los tres goles que marcaron la victoria del Pachuca ante los del Pedregal, comandados por Juan Francisco Palencia. En el mismo estadio Hidalgo, ante el mismo rival, un apellido retumbó en la afición que aclamó a padre e hijo, Miguel y Juan José Calero. Centro de Excelencia Médica en Altura SEMA presentó que el Númeroosh